aquí está la canasta que en general pues de mini tiene poco, es bastante grandota mini son los balones que vienen con ella pero la verdad es que es bastante grandota y viene, incluye varios tipos de colgadores, esto es uno de ellos para poderlo colgar encima de una puerta o lo que quieras pero tiene un pequeño para mi gran problema que es que estos tornillos, como podéis ver, son más grandotes que la almohadilla protectora con lo cual, lo pongas donde lo pongas, esto va a araña así que ni pegarla en ningún sitio porque aunque tenga las cintas para pegarla, pues te va a pasar lo mismo ni pegarla en las puertas porque te va a destrozar la puerta donde lo pongas ¡Gracias! ¡Gracias!